Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y fomentar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside el alcalde, Maestro José Luis Sanzoto, a través de la Regidoría de Educación y en coordinación con el Centro de Atención Múltiple, Número 7, conmemoraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este año bajo el lema, Desarrollo Sostenible, la promesa de tecnología. Durante este evento, los niños de los diversos grupos realizaron la presentación de estampas folclóricas del estado de Chiapas, tablas rítmicas y rondas infantiles. Por su parte, la directora del CAP Número 7, Marbet Avalos Organista, destacó que en el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 13 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de llamar la atención y movilizar apoyos para la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. Gracias por ver el video.